Fue un fuego a dos autos en la paternal y escribieron la palabra Uber. Estas son las primeras imágenes, los autos quedaron así de calcinados. Este es el primero de ellos. En rojo escribieron Uber. Son dos autos en total en la paternal que terminaron así. Bueno, este es muy destruido, el de al lado también. Bien, esto ya tiene antecedentes en una situación así. Espinosa al 2000 para ser más precisos. Esto se produce pocos días después de una definición de la Corte Suprema de Justicia donde aseguraban que no es delito trasladar a personas. Los taxistas se defendían diciendo que ese fallo de la Corte no implicaba que sea una autorización para que Uber funcione. Ahí están los vecinos. Dos autos quemados en la paternal y tienen escrito Uber en lo que sería otro ataque casa Uber aunque la cuestión ya tiene un oficio judicial. 11.52 sucedió en el barrio porteño de la paternal. Y atención con lo que sigue. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!